Fortalecer las finanzas de los departamentos y municipios y acabar con la corrupción regional son algunos de los objetivos de un paquete de proyectos de cambio radical. Con los 11 proyectos presentados por la bancada de cambio radical, se fortalecería el ordenamiento territorial en Colombia. Uno de ellos, la Ley de Desarrollo de Fronteras, que busca propiciar el desarrollo económico de 12 departamentos y 77 municipios fronterizos con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, que hoy están atrasados social y económicamente. En parte rural de estos departamentos tenemos 20 puntos porcentuales por encima de la media nacional y eso requiere la posibilidad de que el gobierno nos ayude a poder facilitar ese desarrollo. También se busca crear un sistema único para proteger estructuras críticas del Estado, entre ellas las refinerías, complejos hídricos, guarniciones militares como la Escuela General Santander y edificios estatales como el Capitolio Nacional. Hacer un inventario real de las estructuras críticas del Estado, tener un personal lo suficientemente preparado para esa protección y esa reacción. Dentro del paquete de proyectos también se propone regular la venta de apartamentos y casas sobre planos y reglamentar los impuestos a licores y juegos de azahar. Gracias. Gracias.